Esto es pa' toda la vida Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida Toda esa gente que me cruce, esto es pa' toda la vida Me estoy acordando de esa mujer Esto es pa' toda la vida Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida Toda esa gente que me cruce, esto es pa' toda la vida Me estoy acordando de esa mujer, para toda la vida Será aquella rumba que nos cogimos Ay, ¿qué será? Será aquel verano que nos comimos Ay, ¿qué será? Será el Michubishi que condujimos Ay, ¿qué será? O de la carretera que nos salimos Ay, métele esa son batería y reggaeton-ton Esta canción sé que la pone de renton-ton Me encanta la rock pero con su con-con Y el que se pase conmigo le doy sus trompos De la calle yo nunca voy a dejar de ser No, todo el mundo sabe donde yo crecí Nadie es eterno pero yo siempre voy a existir Porque el de arriba fue quien me puso aquí Yo bebo los lunes y acabo el domingo Ay, ¿qué será? Soy el flaco lindo de Santo Domingo Ay, ¿qué será? De cariño a mí me dicen mandingo Ay, ¿qué será? Where are you from? Me dicen los gringos Esto es pa' toda la vida Los panas, la calle, la playa pa' toda la vida Un amanecer en Canarias pa' toda la vida Toda esa gente que me cruce Esto es pa' toda la vida Me estoy acordando de esa mujer Que yo no quiero que te aprendas mis canciones, bebé Solo que las goces y las bailes otra vez Mami, hoy te veré Y no me atreveré Y aunque camine medio, son vistas to' chévere Si somos dos pa' tres Jugando en casa, ve Y vacílame otro poquito como sabe hacer Dale tú métete Mándame un TVT Y si te quieres ir pa' coño, dale, vétete Eh ¿Será aquella rumba que nos cogimos? Ay, ¿qué será? ¿Será aquel verano que nos comimos? Ay, ¿qué será? ¿Será el Michubishi que condujimos? Ay, ¿qué será? ¿O de la carretera que nos salimos? Ay Esto es pa' toda la vida Los panas, la calle, la playa pa' toda la vida Un amanecer en Canarias pa' toda la vida Toda esa gente que me cruce Esto es pa' toda la vida Me estoy acordando de esa mujer Para toda la vida Los panas, la paras de este lado La paras, la paras Una vaina va a ganar Tú sabes hasta cuándo Pa' toda la vida Ay, 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 ay Toda esa gente que me cruce esto pa' toda la vida No, 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 no